pero tienes algo que dices este es mi pecado esta es la cosa que ya no importa una vez al mes lo hago cada dos semanas una cosita que sea tu placer culposo hay gente que le encanta los anticuchos a mí no me gusta el anticucho porque gusta el rachi el mondongo es el interior del esómago en la panza el choncholis o esas cosas el intestino te gustan las menuencias así a mí me gustan toda mi viejo me llevaba a un sitio que se llamaba la pancita en la victoria tiene un sitio de pura menuencia era el gran premio darnos de comer todos sus intereses que hoy en día algún vegetariano pues me mirará como un salvaje me encanta además que me acaba de acordar cuando yo hoy regresaba del instituto de inglés la combi baja baja en un parque yo tenía que caminar para ir a donde vivían o cruzar el peaje que yo vivía en esa avenida las palmeras pero en la combi paraba en salamanca entonces había una señora que siempre vendían ticucho este de rachis y la mollegita la mollegia de rachis y la combi la vida con la que iba y yo y nos compramos cinco soles de eso y era como éramos millonarias del cine porque era así era el plato y tragando y de ahí nos íbamos felices aumentados aumentados pan con pantano has comido en surquillo cuando yo regresaba del club de teatro de mí en mi combi paraba en surquillo por ahí por la altura donde está el cine primavera es un sándwich con frejolito chino y huevos fritos así sí 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 tenía los huevos fritos colgados ahí en el cordón y te abría tu pan eso no había escuchado suena espectacular espectacular un más que no seré un clàssic